He intentado borrarte de uno mil maneras Con la esperanza que florezca cada primavera Le canto a la pida, que locura, como si entendiera Le estoy rocando a tu cadera en trena carretera Y en mi carrera tú eras la puntera Y en mi locura yo la solución, un alma pasajera Pon más agua en la tetera mientras llueve afuera Y aunque esperaba, no esperaba que dolieras No esperaba que dolieras Y que golpeas tan duro Y quien iba a apostarlo todo por un vago sin futuro Me sentía mejor persona a tu lado, te lo juro Me enteré de que me odiabas por las cosas en tu muro Me estoy chingando un trago mientras suena el Arturo Dejo todo a medias y me aburro No compongo si esto oscuro Tengo el cuero aplindao y cada vez más duro Ya de tanto que me rompes yo no más facturo Me meto en apuros, no busco culpables Practicando harakiri con el mismo sable Solo déjame en silencio, no busques que hable Algunos son sustituibles, otros indomables Y yo pensando solo en tu locura Buscando en otra cara otros labios que no me aburran Yo Alejandro, tu Shakira y su tortura Le escribo solo a tus recuerdos, los amores ya no duran Me está costando tanto ocultar todo lo que siento Para hablarnos de frente nunca es el mejor momento Cariño, si supieras que por ti yo me desvivo Perdona si dudé cuando dije que no eras mío Perdóname cuando me gola fuerte Mejor con un beso desaparece Toda esta confusión Nunca supe pedir perdón Llegas Y ni recuerdas mi nombre Dime hasta dónde Me toca perder Llegas Llegas Y ni recuerdas mi nombre Dime hasta dónde Me toca perder ¿Por qué? Gracias.